Me acabo de despertar Es una mañana linda, la verdad Se ve toda soleada y me dieron muchas ganas de salir Y pensé en que estoy sola aquí en mi habitación en estos momentos Quisiera salir a la calle, hacer cosas diferentes conmigo Pero me da mucho miedo Me da miedo, le tengo miedo salir sola No es como que no pueda, pero me da mucho pánico estar sola en las calles Pero es básicamente lo que quiero hacer en este video un poco Perderle ese miedo a estar sola afuera Porque adentro de mi casa en cuatro paredes Siempre me siento muy bien sola Disfruto mucho de mi compañía Y es lo que quiero compartirles hoy Como lo bonito que es estar solas, solos Disfrutando de nuestra propia compañía Este video básicamente va a ser eso Disfrutar de nosotros mismos De las pequeñas cosas que hacemos con nosotros Y aprender a ver el arte de estar solos Descubrí que si pongo la cámara acá Y nos metemos todos debajo de mi cobija O sea, miren esto Se siente como si estuviéramos en una película Como que esas escenas en las que se miran fijamente los personajes Voy a hacer una película de amor Dios, el cine me ha hecho tanto daño Ya no puedo dejar de ver mi vida como si fuera una película Y bueno, ya es tarde Ya llevo hora y media intentando levantarse de mi cama El día está muy lindo Así que levantémonos Las ten empowered a hacer continuidad Gracias por vernos Todos los páginas Aquí descargas Sonasa 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 y tendí la cama porque Sebastián me dio ese consejo que lo primero que uno debe hacer apenas se levante es tender la cama porque como que empieza el día más organizado y como más tranquilo de ver tu cama ya organizada bueno, según él me dio ese consejo y yo lo he estado aplicando y me ha gustado mucho y siempre ponemos los colchones en el piso porque yo creo que nunca les he contado esto pero vivimos en una residencia de estudiantes o sea, son habitaciones como tipo rebelde como para que se den una idea habitaciones donde viven varias personas nosotros vivimos los dos solos en una habitación para dos entonces las camas están obviamente separadas y son muy pequeñitas porque son para estudiantes para una sola persona entonces no cabemos los dos en una cama así que bajamos los colchones para poder dormir juntos porque aparte es muy rico dormir en el piso no sé qué tiene dormir en el piso pero es demasiado rico siempre lo primero que hago apenas me levanto bueno, aparte de lo que ya hice luego es tomarme un café y desayunar que yo nunca desayuno solo cosas súper livianas porque no sé porque a esta hora de la mañana no me da hambre para nada o sea, no tengo sed tengo cero apetito a estas horas siempre como fruta y un café y eso es lo que voy a hacer pero antes tengo que ir a lavar cosas aburridas cosas aburridas y poco interesantes que hacen parte de la vida es que disfruto tanto hasta hacer eso sola porque es muy interesante es muy cool el silencio que hay en tu vida cuando estás solo hay algo en la soledad que me gusta mucho y es el silencio como ese silencio mientras haces todas las cosas que estás haciendo sola como el café como ir a lavar todo lo disfruto tanto cuando estoy sola porque disfruto mucho ese silencio de solo escucharme a mí y a mis pensamientos y lo que estoy haciendo amo ese silencio que me da la soledad no digo que no me gusta tener compañía ni hablar con otras personas ni escuchar a otras personas pero siempre necesitaré esos días de silencio para mí los días a solas son días de silencio no literalmente porque puede haber ruido a mi alrededor sino como de silencio para mí o sea, para solo escucharme a mí ya está vamos a lavar porque son las 10 de la mañana y yo quedo hablando de esto mi actividad hogareña del día está hecha ahora sí mi momento favorito es la parte de preparar mi café y de hacerme mi desayuno o sea, picar frutitas y vamos al inicio de este video ¿por qué? ¿por qué yo decidí hacer este video? porque soy una persona que le tiene miedo a la soledad creo que muchas personas tenemos este miedo y no es tanto miedo a estar sola o a quedarme sola siento que yo no me he enfrentado al mundo estando sola porque siempre he estado acompañada de personas que amo y que siempre me ayudan y mi familia y mi pareja y mis amigos pero en este punto de mi vida siento que la vida me ha enseñado que nadie es indispensable y que nadie está para siempre o sea yo estoy empezando este video súper dramático pero es la realidad o sea la vida no es perfecta y tiene sus momentos muy tristes y hay que pensar en eso como que hay que ser realistas también y sentar un poco cabeza de que por ejemplo yo ahorita tengo mi pareja pero no sé si mañana esa persona vaya a estar porque tenga que irse a un lugar muy lejos porque tenga que viajar porque tenga que hacer algo y yo me quedé sola en mi casa y quedé estancada sola en mi casa solo porque no tengo a alguien para hacer ciertas cosas entonces eso es lo que quiero en este video trabajar eso es algo que me prometí empezar a hacer poco a poco este año pasito a pasito que ustedes saben que yo amo esa frase y siento que este video es como el inicio de ese pasito a pasito empezar a hacer actividades que yo no suelo hacer sola por miedo porque le tengo mucho miedo a la calle le tengo mucho miedo a los hombres en especial por el tema del acoso y muchas cosas me da mucho miedo salir a la calle sola me da pánico hacer esas actividades sola entonces quiero que este video sea un poco desapegarme de ese miedo y empezar a enfrentarme al mundo sola hacer cosas sola y no es como que yo no haga nunca nada sola de hecho me encanta estar sola en mi cuarto pero afuera es otra cosa así inicio este video y el por qué estoy haciendo este video porque por mí y sé que tal vez como yo le tengo miedo a eso también muchas otras personas le tengan miedo o si le tienen miedo en general a la soledad entonces hoy quiero hablar de eso hoy quiero hablar de que nuestra compañía es lo más valioso que tenemos porque es lo único que tenemos para siempre Dios por qué hablo tanto y por qué estoy reflexionando tan deep en estos momentos a lo que digo con toda esta conversación es que sí ese es el por qué estoy haciendo este video y voy a hacer mi café a picar frutica y es una de mis actividades top del momento o sea amo y disfruto prepararme cosas de comer picar frutica picar verduras preparar cosas sola mientras escucho un podcast o una buena playlist que me guste de mis actividades totalmente favoritas y es lo que voy a hacer ahora mismo Dios, vale tanto 10 minutos bienvenidos a otro episodio del Bieniva Podcast hoy tenía un día ocupado lo cual estoy en obesidad tengo un par de clientes uno a uno reuniones muy emocionantes y los días que estoy así como súper pupped en mi itinerario siempre la cosa importante que tengo que hacer que no puede pasar de esa fecha trato a ser la primera hora de la mañana yo no sé si se han dado cuenta no es que se despierta un poco temprano digo yo tampoco es que me despierto tan temprano hoy me desperté a las 6 sé que hay gente que se despierta a las 4 that will never be me you will never catch me despertándome a las 4 de la mañana deben saber que hay una hora en la que van a escribir que se yo con amigas o las personas con las que me han dado a la que no le gusta desayunar termino aquí desayunando literalmente me iba a comer solo un kiwi me dieron ganas de una tostada con mantequilla de maní y pues al cuerpo se le hace caso se le da lo que él quiere no creen que el kiwi es una de las frutas más lindas que existe en el planeta o sea para mí todas las frutas son hermosas porque tienen una belleza muy única pero el kiwi es tan lindo y es tan fotografiable ok ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿cuál es el itinerario? ¿cuál es el schedule del día de hoy? ¿cuál es el plan? es que quiero que este video sea como muy realista a la vez o sea cosas que yo realmente hago sola yo me la paso haciendo nada en mi cama o grabando videos o en el computador viendo alguna serie eso es básicamente mi tiempo a solas me gusta escuchar un podcast ver una serie pasar tiempo en mi celular cocinarme algo prepararme cosas que me gusten darme una ducha eso hace parte de mis días a solas de disfrutar mi compañía y me gusta mucho porque siento que agarrarte de esas cosas comunes y pequeñitas que haces te hace feliz y te llena mucho más tu compañía a tener que ir a cine sola para sentir que puedo estar sola sí o sea como que es mejor agarrarte de esas cosas comunes que siempre hacemos y verlas de una forma bonita como desayunar a solas acá qué lindo es desayunar en silencio pensando acá tranquila me gusta mucho lo disfruto mucho yo disfruto mucho estar sola o sea yo en mi cuarto la paso muy bien me divierto hago cosas que me gustan me relajo me hago mascarillas lo que sea el problema está es afuera personalmente no sé si a ustedes les pase al contrario no sé todos somos diferentes pero también voy a ir a hacer cosas diferentes porque pues la idea es primero perderle el miedo a salir sola me voy a ir en taxi que también es algo que me da muchos nervios voy a ir a tomarme fotos probablemente a ver ropa vitrinear porque no puedo gastar ni un peso de mi dinero tengo que ahorrar tengo que pagarme mis estudios así que tengo que ahorrar pero ya luego les contaré eso yo les iba a preguntar si quieren que hagan un update de mi vida de por qué estoy acá todas esas cosas porque no sé siento que hace mucho no saben de mi vida literalmente de dónde estoy qué hago ni nada no sé a veces siento que eso no les interesa pero pues si ustedes quieren háganme preguntas en este video y lo respondo en otro video como haciéndoles un update de mi vida por si también a ustedes les interesa salir del país hacer como a estudiar o hacer algún programa de intercambio o algo así les puedo contar un poco de eso vamos a ver qué hacemos vamos a improvisar un poquito pero sí la idea es ya bañarme y ahora sí enfrentarme a las calles esta es mi playlist favorita para bañarme vine a ver el beat estoy lista me puse cómoda calientita porque voy a caminar hace muchísimo tiempo no camino y es que el problema de este video es que yo no sé manejar aún o sea se me está dando clases llegó el invierno y con la nieve y black eyes y todo eso me da miedo practicar entonces lo dejé ahí y no he aprendido a manejar aún y mi miedo a salir a la calle es caminar y coger un taxi o sea le tengo miedo a eso porque en mi país en Colombia tuve malas experiencias sobre todo caminando bueno en ambas cosas o sea cosas tristes que no quiero tocar y profundizar tanto en este video si quiero hacer un video acerca de eso pero bueno las cosas difíciles de ser mujer en un mundo como este quise hacer también este video porque yo sé que muchas nos sentimos igual porque para un hombre es muy fácil decir como sal y las cosas sola y ya pero nosotras sabemos lo que tenemos que pasar al salir solas y a lo que nos enfrentamos también y el miedo que tenemos al salir entonces eso es lo difícil también de todo esto ¿no? y yo siento que le tengo mucho miedo a salir sola no porque no pueda salir sola sino por las experiencias como mujer que he tenido y que sé que hemos tenido todas acá sé que ninguna mujer se sale de esto lastimosamente me está costando demasiado hacer este video o sea me está costando demasiado esta parte que viene que es salir lo he estado evitando todo el día literal como quiero hacer más cosas acá quiero organizar no sé qué y no llegó el momento tengo hambre así que voy a ir a comer algo por aquí cerca voy a caminar voy a caminar porque no quiero usar tanto taxi solo voy a usar taxi para ir al mall que les dije voy a ir a lo más cercano que tengo que es un subway a comprarme un sándwich me lo voy a comer allá como para disfrutar mi compañía sola afuera porque nunca he hecho eso ay tengo mucha ansiedad en estos momentos de salir a caminar y de tener que subirme a un taxi pero bueno tristemente uno tiene que tener estrategias como mujer para salir a la calle yo por ejemplo no voy a usar nada corto igual estamos en invierno pero nada corto me voy a poner tapabocas literalmente para que no me vean la cara o sea así de triste tiene que ser esto voy a aprender a manejar este video me hizo querer me hizo sentir la necesidad de aprender a manejar vámonos a comer algo del let's go es que lo loco es que uno como mujer del miedo y la ansiedad que a uno le da a salir solo como que se te agudizan todos los sentidos y tú ves como que alguien viene detrás tuyo escuchas los pasos escuchas cosas es muy triste ¿puedo comprar un sándwich moulin? ¿por qué puedo comprar? un sándwich italiano sándwich por favor siento que lo más cool de salir a hacer cosas que convencionalmente haces con otras personas es sentir la satisfacción de que no necesitas a nadie para nada o sea de que te puedes entretener tú sola de que puedes buscar cosas que te gusten sola solo porque siempre estar buscando como ese afán de tener una compañía para disfrutar las cosas de la vida como que como que hace que el mundo no se sienta tan lleno que uno siempre está esperando como alguien para hacer las cosas llegué ok voy a pedir el taxi si mi celular no uso Uber porque por alguna razón en esta ciudad me da más confianza un taxi que un Uber porque un Uber no lo conoces bueno un taxi tampoco pero las compañías de taxis tienen como muy controlado sus taxis acá en esta ciudad entonces me da más confianza un taxi ya le pedimos vamos a esperar que me respondan en cuánto tiempo no hay taxis afuera no escribieron ready así que vámonos sentí muy satisfactorio el hecho de hacer cosas afuera solo o sea pensé en eso como que es muy satisfactorio hacer cosas afuera solos porque te das cuenta como de que no necesitas a nadie más en tu vida para estar bien para estar feliz para disfrutar para entretenerte para hacer cosas que te gusten obviamente que si tienes buenas compañías para hacerlo también está bien y también se puede disfrutar pero nada como el poder que te otorga poder hacer cosas solo sin necesitar de nadie más poder disfrutar de esas cosas tan comunes que convencionalmente tienes que hacer con alguien más y que la gente te mire raro porque no lo estás haciendo con alguien más me parece muy cool que actualmente ya no es así o sea te pueden ver comiendo solo te pueden ver en el cine solo a nadie le importa o sea a nadie le importa todo el mundo está en sus conversaciones en sus vidas y escucharte y me encanta eso de salir sola como de que solo te tienes que escuchar a ti tus antojos tu cuerpo lo que tu mente quiere y tus pensamientos y no sé analizas hasta un montón de cosas de tu vida que nunca analizas porque casi nunca te das como un respiro ay no sé como que eso de compartir tiempo contigo a solas y hacer actividades es bueno te ayuda a crear una buena relación contigo vámonos que mi taxi está fuera no sé que tienen los otros comerciales que me dan muchas ganas de ir al baño a hacer el número 2 y acabo de ver algo que voy a hacer ahorita en mi casa es la máquina de fotos voy a imprimirme una foto ya estoy en la cabina para tomarme la foto esto se me metió en la cabeza y no se me puede salir espero que salgan bien extrañamente esto tiene una luz horrible y eso que es para sinceramente estoy pasando muy buen tiempo conmigo estoy feliz no se me puede salir Se acabó mi día solas Ya llegaron por mí Llegaron por mí, se me acabó mi día tranquilo De soledad Pero les iba a mostrar lo que me compré Una cosmetiquera Y una crema hidratante muy linda Para mi cuerpo Y le compré un regalo a Sabastien Con muy buena novia Y eso fue todo por mis compras de hoy Vengo del futuro Creo que ya lo pueden notar Porque tengo un cabello de otro color Pero bueno, ese no es el tema de este video Quería sentarme acá de hablar con ustedes Sobre lo que pasó en los clips anteriores Sobre el estar sola Porque nunca concluí este video O sea, salí sola, hice cosas sola Pero nunca les dije cómo me sentí al final Y demás Y me sentí muy bien O sea, extremadamente bien Creo que más de lo que pensaba Porque me sentí libre Me sentí completa conmigo misma Y creo que eso es lo más importante Yo les hablo desde mi punto de vista Y yo tengo una pareja en estos momentos estable Con la que paso la mayor parte del tiempo Pero no quiere decir que Yo no pueda estar sola O que no pueda hacer cosas sola O que no disfrute el tiempo a solas O que no disfrute el tiempo con él Si lo disfrute a solas No sé si me enredé mucho con eso Pero a pesar de que yo tenga esa compañía Siento que igual yo necesito pasar tiempo conmigo misma Y me encantó el sentirme completa Sin tener que estar con él Siempre a mi lado Para que yo haga cosas Y haga planes afuera Me siento súper libre de haberlo hecho Como que me sentí completa con mi compañía Disfruté demasiado el caminar sola Ir sola en un taxi Mirar por la ventana Me faltó ir al cine La verdad Si quiero hacer ese plan Cuando lo haga Obviamente voy a hacer vlog Para mostrarles que sí lo hice Pero quedé con muchas ganas De salir sola De hacer más planes sola Porque siento que me complementé Yo perfectamente Me divertí mucho Eso me hace querer decir Como no necesito absolutamente nadie Para hacer planes Para divertirme Para pasarla bien Para estar bien Me siento completa conmigo misma Disfruto de mi compañía Descubrí algo muy bonito Y es que amo mi compañía Y de verdad la puedo pasar muy bien Solo conmigo Conoces un poco más Descubres muchas cosas de ti O sea Siento que la soledad Es hermosa también Y hay que aprender Cómo apreciarla Y amarla Porque es bonita Es bonita también Y siento yo que es romantizar También nuestra propia compañía Porque eso hace que sea Más bonita aún Y bueno Tampoco no es solo salir También en tu casa Disfrutar de tu compañía Hacerte mascarilla Yo siempre les hablo mucho de eso Porque yo siempre disfruto Mucho el tiempo a solas Me encanta tener Para mí es necesario Tener tiempo conmigo misma Para escucharme Y para escuchar lo que siento Analizar si estoy bien Si estoy tranquila Etcétera Pero esta vez quise salir De mi zona de confort De mi lugar seguro Como para ver Explorar Y explorando es que uno se conoce Y siento que No conocí esa parte de mí Hasta ahora la conocí Y me encanta Me encanta Porque me siento completa Y sentir que no necesitas De nadie Es increíble A pesar de que ames Y agradezcas Tener personas en tu vida Que te apoyen Que te acompañen Y compañías valiosas Nada como sentir Que estás completo Contigo mismo Y de que no necesitas A nadie más Para ser feliz Para divertirte Para estar completo No sé No sé Creo que nuestra compañía Es muy valiosa Y tenemos que aprender A disfrutarla más